Estamos en la línea 9, en el tramo entre Pantitlán y Puebla. Aquí me acompaña el grupo técnico de especialidades del metro. Estamos en el tramo, como dijo, Puebla-Pantitlán, en un tramo específico que tuvimos que hacer el cambio total del sistema de vías, dado que existía una contaminación tanto del balasto como de los elementos de vía, derivado de una lumbrera que tenemos aquí a un costado. Aquí se cambiaron 200 metros de vía doble, que contribuye a 540 durmientes, 800 metros de perfiles, tanto barra guía, pista y viel. En estas zonas se han colocado nuevos durmientes, que son durmientes de una tecnología más avanzada, con un tipo de fijación elástica que permite la prolongación de la vida útil de dichos materiales, y tanto así como de material rodante. Ciudad innovadora y de derechos. Gobierno con acento social.